Bienvenidos a la sesión número 10 de Representación Digital 1. En esta sesión hablaremos sobre las capas en AutoCAD. Utilizar capas en AutoCAD, crearlas adecuadamente antes de empezar a generar nuestros proyectos, nos ayudarán a ganar tiempo para más adelante. Así que, revisa el panel capas, desde donde podrás entrar a las propiedades de las capas, crear nuevas capas, modificar el tipo de línea con el que se crean, modificar si estarán visibles o invisibles, modificar si se van a imprimir o no, modificar el color de la línea con el que se está trabajando, modificar el tipo de línea con el que se estará dibujando. Es muy importante que los objetos que hayamos creado los tengamos separados en capas de modo tal que nuestros proyectos se trabajen de una manera totalmente ordenada y fácil de mover en cualquier momento. Para trabajar con los colores de capas de AutoCAD, podremos utilizar tres pestañas desde la ventana de color de AutoCAD. La que viene por defecto activa son los colores de índice. Estos colores trabajan en base a la combinación RGB o red, green and blue o rojo, verde y azul. Y son estos colores los más utilizados dentro del dibujo de AutoCAD. Pero, obviamente, puedes utilizar colores mucho más complejos, entrando a las pestañas de color verdadero o libros de colores, desde donde puedes escoger colores de una gama mucho más alta. Solo recuerda que al momento que quieras imprimir, la mejor manera de modificar los colores de un proyecto siempre va a ser desde RGB y no tanto desde color verdadero o libros de colores. Así que, una recomendación, utiliza los colores del RGB y color verdadero y libros de colores para usuarios un poco más avanzados. Es importante que desde las opciones de las capas, nosotros determinemos cómo estarán clasificadas nuestras capas en nuestro proyecto arquitectónico. Podemos clasificar capas, por ejemplo, para muros, capas para vanos, para puertas, para mobiliarios. Usuarios más avanzados pueden generar capas específicamente para instalaciones eléctricas, para instalaciones sanitarias, para estructuras, de modo que al final tú puedas activar y desactivar las capas que te convengan y no todas estén unas sobre otras, sino que únicamente tú utilizas las que vas a estar requiriendo para cada una de las especialidades y no tengas una aglomeración de elementos que a la larga no se van a poder ver adecuadamente. Es momento de ir a la práctica. Te aconsejo y te recomiendo que empieces a crear capas desde ahora. Empieza por las capas más básicas. Crea capas para lo que son los muros de tu proyecto. Ponga en una capa todo lo que son puertas. Ponga en otra capa lo que son ventanas. Puedes clasificar incluso ventanas altas y ventanas bajas en dos tipos de capas diferentes. Utiliza capas también para generar algunas especialidades o para colocar los textos en capas separadas. Esto te ayudará a tener un proyecto ordenado y que pueda ser utilizado en cualquier momento. A la par, si creas capas con anticipación, este proyecto o este archivo de AutoCAD lo puedes guardar también como una plantilla de modo que cuando abras tu propia plantilla puedas utilizar esa plantilla ya en base a capas para cualquier proyecto futuro que puedas realizar.